¿Qué dice mi gente? ¿Cómo están? Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo videoblog en este video me van a acompañar a entregarle uniforme a toda la raza que anda chambeando en el rancho de la Ataraxia hoy los vamos a uniformar nos llegaron unas chamarras que mandamos traer desde Chihuahua hace mucho, ahorita yo voy llegando de Jalisco y pues vamos para el rancho vamos a ver algunas siembras ya que tenemos por allá, pero antes de eso quiero empezar el video diciéndoles que ya estamos en épocas de invierno por acá, entonces cuando estamos en épocas de invierno cambian mucho los climas, por ejemplo ahorita tenemos una temperatura amanecemos 5 grados, 6 grados y luego para la tarde tenemos 30, 40 grados, entonces eso tumba cualquiera y para eso yo voy a regresar a los remedios de antes 15 limones 7, 8, 9, 10 11, 12 corto y semillas 13, 14, 15 ya me tomé uno como pueden observar ahí está como manchabón mire son 15 agua caliente y párale de cortarse le ponen la licuadora y tiene nomás esto es de hombres la verdad no es para cualquiera es solamente si te quiere aliviar mire pues mire mientras reposa este voy a tomarme otro que ando tomando ahí tiene que jalar esto oh 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 aquí tiene que pasar el puro suco oiga un remedio nomás porque quiere aliviarse tengo este también este yo no tengo así que más bueno pero es diferente este es cebolla morada en mi helada la verdad huele bien potente sin embargo nomás te vas a tomar el puro caldito mire 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 no le voy a morder la cebolla porque vamos a trabajar y este y este Y ya está. Y ya está. Está una cosa... Ácida, hijo de su... ¡Ufa! Ahí te encargo, papá. No es para cualquiera. Pero si te quieres aliviar... Te lo recomiendo esto, pues. Y ya está. Pues... Autocontrolo. Ocupen, pues... Este... A ver, se me quita lo triste. ¡Una, mi raza! ¿Cómo andan? ¿Qué dicen, pues? Aquí andamos, mire. Andamos con el carro lleno. Ahorita se los voy a mostrar. ¿Verdad? Cómo traemos cosas por allá. Y... Nomás comentarle que ya se la saben. Andamos produciendo. Ahora sí que en el meditito desierto. Tocontro, por ahorita ya voy para el rancho. Este... Lo bueno es que me cae muy cerca acá de la ciudad capital de Almocinos. No traemos algún asunto por aquí, pero voy a tener un muy breve con ustedes. No, no, no voy a decir mucho el tiempo. Parte de lo que viene siendo el rancho es el tener uniformes. Entonces, como viene el tiempo de frío, mandamos traer de Chihuahua 10 chamarras que ahorita voy a mandar bordar acá con unos amigos que yo tengo trabajando con Mordexpress. ¿Qué será? ¿Cinco años, Gabriela? Más o menos. ¿Será? Más o menos. ¿Cómo ha estado, güey? Todo bien. Yo creo que todavía ni hacía video cuando ya hacía trabajo acá, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Pues miren, mis amigos. Este... Estamos recibiendo por acá 10 chamarras de nuestros amigos de... Uniformología. ¿Qué es uniformología? Pues a ver, güey. Ahí es redes sociales. A ver qué hace esta gente, ¿eh? Pero miren nomás. A ver, Gabriela. Me quería abrir ahorita. Me quería ayudar ahorita. Ayúdenme. Ahora sí. No hay cosa que no pueda hacer Gabriela aquí con sus diseñadores. Entonces, por eso ni le avisé, Gabi, que venía, ¿eh? Nomás me agarré y me aventé. Es un gran reto este que vamos a revisar, ¿eh? Me ocupo una baja. Aquí está. Ahí está. Bueno, yo ni las he visto las chamarras, pero aquí, si gusta detenerme aquí, mire, Gabi. Vamos a verlas. Estas chamarras nos mandé a hacer en Chihuahua, como les comento con nuestros amigos de uniformología. Verdaderamente, pues me tardé bastante para encontrar a estos proveedores. Agarramos rojo. Agarramos negro. Esta, ¿para quién creen que es? No es para ti. A mí no es. Miren, tienen este rojo. Ellos se dictan a vender a mayoreo. Entonces, yo conozco muchos ranchos, muchas empresas que mandan a hacer chalecos, mandan a hacer chamarras para este tiempo de frío. Y entregarlo en Navidad a los rancheros, a los vaqueros. Entonces, la opción es algo que se usa aquí en el Estado Sonora. Desconozco si se usa en todas partes. Miren el gris, qué bonito. Este, negro, gris. Y. Naranja ocre. ¿Eh? Ocre. Es un naranja ocre, ¿no? Ajá. Entonces, aquí viene lo entretenido, mi Gabi. Vamos a pasar. Aquí vean, la gente, cómo es que hacemos posible un diseño en nuestras chamarras, ¿no? Ahora también, por acá, si quieren. Ahora sí. ¿Cómo le hacíamos antes? Porque ya tengo tiempo sin mandarla a hacer trabajo. La verdad, andaba muy ausente. Apunta en la hoja el diseño. Me pasas la imagen y ya me dices en qué posición. Vas a caer acá o al lado. Mire, usted va a ser la primera que vea mi logotipo del rancho, ¿eh? Ok. ¿Se puede o no? ¿Sí? Que la gente lo vea ya cuando esté bordado o se lo enseño una vez. De hecho, creo que ya lo tenemos, pero no así. No, este anoche acaba de quedar. Ah, bueno. Así, perdón. Ah, ok. Así. Este ya está listo para imprimirse. Y van a hacer otros dos más. Y pues bueno, aquí voy a armar la chamarra con Gaby. De aquí voy a ir a hacer otras cosas para allá para el rancho. Estén atentos porque les voy a platicar algo exótico. Esto es una sorpresa para los muchachos de allá en el rancho. En este mismo video se los voy a entregar. ¿Cómo cuánto tiempo van a estar, Gaby? Para la próxima semana. Para el lunes. No creo, pero... Martes. Miércoles no se vuelve. Excelente. No. ¿Qué dice mi gente? Miren, tengan ustedes un muy bonito día. Ya llegamos para acá, para el rancho. Este... Acá andamos con el compa Chencho. Que le acabo de echar 4 litros de hidráulico. ¿Cómo está bien, amigo? Ya lo saludé, pero me lo saludo otra vez. Ah, ¿qué? Aquí para el contenido. ¿Cómo está el rancho? A la pura hora. Aquí estamos. ¿Cuántas horas trae el tractor? 65 horas. 65 horas. 30 horas más la metiste de aquí. 30 horas más. Miren, mi gente. Como ustedes ya pueden estar observando. Ahorita estamos preparándonos. Para colocar el primer cultivo en este rancho. Estamos haciendo estos tutores. Estos tutores. Que los vamos a enterrar. Y les vamos a poner... Estos esquejes. Acompáñenme. Aquí estamos los primeros esquejes que les vamos a poner. Ahorita más adelante en el contenido. Les voy a mostrar cómo se siembra un esqueje. Para tener fruta de dragón. De aquí a un año nosotros tendremos fruta de dragón con el favor de Dios. Si Dios quiere. De eso se va a tratar este video. De cómo sembramos los esquejes. Y una sorpresa ahí que le tengo a la chavalada. También le voy a regalar ahí. Este, le voy a obsequiar unas gorras. Unas uniformes. Voy a informar a los tipos. ¿Quiere que los uniformes de una vez? Te hago unos regalos para usted. De una vez o ahorita? De una vez. Hasta Axel va a tocar. ¿Tú no ves? Bueno. Ayúdame un poco porque. Estamos grabando. O cualquier cosa. ¿Qué cree que está aquí? Imagínate, imagínate. ¿Qué te haría Alejandro Corrales, Félix? ¿Qué? Opa. ¿Qué? No. No te vas para ti, obviamente, ¿no? ¿Qué te va a trabajar? ¿Qué? vamos a probar por acá vamos a empezar aquí yo te voy a informar y tú tienes que informar a tu gente amigo qué talla es usted a ver véala y enséñesela a la gente a ver si le gustó el diseño no me voy a agarrar pero es lo más grande que hay antes de cerrarlo ahí me queda si le cerró o no? por ejemplo está como así Dios mía pero aquí está muy apretada para que no entran las balas mire estado de sonora bandera de méxico el logotipo del rancho la ataraxia y atrás algo exótico o no? mire luego están las a diario a diario a las gorritas a las gorritas hombre loco ya trajo con preso me loco están en diciembre llegando donde se va a ver el pueblo y de esta mandarse de todos colores dale a ver a ver míasela ese es por usted esta y esta y esta ¿algo bien o no? si vamos a aplicarle y todavía no sembramos eh vamos a aplicarle en el gordito y todavía no sembramos tu dirás cuando sembramos y coichemos a la cima ¿sí? ¿qué trajo la camiseta encima? ¿la trabajamos a gusto o no? si ya juro que si hace frío ya aquí a la mañana estaba como a 6 o 7 ¿qué está? ¿qué dice atrás? pues lo mismo a la derecha usted va a uniformar el plebe que viene ahí ¿qué está? ¿qué medida será? una L L L o M L o M aquí está en tu carro para mí chica ¿eh? ¿algo bien o no? si la teníamos escondida esa sorpresa ¿no? te explico y fíjate que le iba a preguntar la otra vez ¿cuándo iba a hacer una así pues? le vamos a dar una chamarra a cada trabajador que traes pero el otro no vino pues ¿cómo lo vamos a hacer? una parmosilla pues yo se la quiero dar no 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 a nosotros personales creo que se va a dar no se la va a tener que hacer tú entonces y a este chaval pues ahorita se la vamos a dar a ver qué qué sorpresa se pone vamos a cortarlo vamos a prepararlo psicológicamente cortale la bondad son uniformados tiene rancha ya aunque quepan es mejor el agua es mejor corta no es mejor la borrita esa es que es M? es mejor para cambiar esta es mejor esta es mejor Mara que todo el fuego deje de bien Esa déjamela a mí si quieres Me gusta suciar lo blanco Pero debe haber ahí otra G O pues que se mía la G también y la L No Es chica Y esta también Esta es grande L Pues miren mi gente Aquí es donde vamos a sembrar El próximo cultivo con el foro de Dios Así va a quedar Aquí lo vamos secando Ahorita viene la moto en caliente Pero Pues obviamente le faltan Le faltan ciertas cosas Ahorita le voy a dar la medida exacta Mide aproximadamente unos 100 metros No Este Tiene que tener más cama Y tiene que tener Más altura Más anchura ¿Verdad? Primero Dios Ánimo Ánimo chavala Seguimos chambeando Quiero Quiero Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a hacer una primero. Gracias. 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 mis amigos y mis amigas. primero que nada. compacheca. venga para acá. a toda raíz desnuda. le vamos a hacer esto. y después me lo voy llevando. y yo con un poquito de cal. voy a curar aquí. esta parte donde lo vamos a plantar. a esta parte donde lo vamos a plantar. vamos a plantar. vamos a plantar. tráigaselo ahora si y se trae el el cáñono por favor que huele como mandan pues viene como que fue a visita es lo que me notificaron que tiene dos días recos no mas que los que están curados estos dos no están curados y después este por ejemplo que está suecón hay que irlo este que me hace que me llevo y me está marrando este le puedo dar acá y ahí lo vamos a ir subiendo para arriba ahí ya quedó ahí ya quedó amarrado está la navaja que está allá también ya quedó así tiene que quedar mire con estas dimensiones y ella sola se viene entregando lo más pegado al tubo que me fuera me voy a apretar me voy a apretar y a esto como es nuevo en vez de dos litros le vamos a echar cuatro litros empezando ahí quedó ahí quedó el primero en el nombre del señor jesucristo y ahora y ahora que nos hicieron de comida mi amigo bistec ranchero ¿ya lo probó? no ya comía está como no te quieren no mira prácticamente por eso me gusta venir para carga que siempre me tiene comidita al 100 ¿qué pasó mi amigo? usted está diciendo que viene de visita nomás no le dan conmigo a Harry yo mismo hago que traer el asunto porque no está bien que me lo manden enamorado pero no comido está mal nunca voy a dejar cambiar el amor por la comida jamás este es bistec ranchero comido sonorense opa bueno pues llegó aquí el primer chambeado del rancho que fue como que fue contratado por nosotros la compa Harry está en Harry Brand anda más un uniforme porque ya empezó lo menos es de hora es de hora Una gorra. Una camiseta para sombiar. Manga larga, para el frío y para el calor. Tu rancho la taraxia. A ver que se la ponga a ver si le queda. Esta ya es para marcar territorio para que sepan donde anda, donde me cambia el ejemplo. Viejo. ¿Le quedó o no le quedó? A ver, vueltecita. Tira. Vuelta. Enseña el hombro, donde está la bandera, que sepan que onda con México, lo que son otras partes del país que me están viendo. ¿Ves? Vamos a esperar que sean cuatro. Ahí está. Y ahí se va formando el mismo núcleo. Se va a ir haciendo la caja. A este le faltaron dos litros más. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le quedó el rancho por el que va a sacar agua. Les recuerdo que este es un campo, este que está enfrente es otro campo. Los dos lo vamos a sembrar en su momento. Y este le va a pasar agua a aquel. Allá tenemos el primer cultivo que ya es la fruta de dragón. Estamos iniciando. Y después vamos a comenzar con otros cultivos. Pero ahorita vamos a observar cómo va a salir agua por acá. Oiga, no me vaya a trozar la camisa nueva. Ahí está, ahí está, ahí está. Bájale. No está fácil. Sí. Hay 얼마나 asombrano. Está parcharis y todo, ¿no? Sebe Regent, yo le pregase. Tiene que alguna comprensión. Sí. Cuántos días de trabajo, 400? Un corazón, de la iglesia, quello 2000. Uno. ¿Va a abrir o qué? Vamos a abrir. Entonces para arriba Está pegado, mira Tiene la puerta, pero esta es parte del Perú Esa, mira Está puro chito, papel Una botella debe de que está en agua Para la agua ¡Gracias! 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 Entonces le estamos dando también paso a las nuevas generaciones Y ustedes también pueden levantar un rancho de cero Recuerden cuando nosotros estábamos poniendo los postes Esto apenas Y por todo lo que hemos pasado Más de 200 días casi Y apenas vamos A tener los primeros cultivos No se desesperen Mucha paciencia Mucha oración Y ojalá Dios les ayude a cumplir todos sus objetivos Pero también ustedes tienen que ayudarle a Diosito No nomás se trata De De querer ¿Verdad? Hay que ayudarle al posible Y pues ahí les dejo la recomendación de mis amigos Que me mandaron estas chamarras Allá las compramos con nuestros amigos De Madre Sierra en Chihuahua Ustedes pueden cotizarlas para que se uniformen La verdad que es el mejor precio A nivel nacional Que yo me he encontrado Saludos Hijo pa Harry no seas Me falta Harry No No No